Hola amigos, de nuevo con ustedes aquí en conversaciones en movimiento, de nuevo saliendo por el patio de atrás de la casa a dar una vuelta en este día hermoso también, finales de marzo y ya pronto a comenzar el mes de abril, un mes importante para mí porque es un mes en que cumplo años, así que se podrán imaginar que es un mes en el cual no solamente cumplo años yo, sino que cumplo años muchos familiares muy queridos y muchos amigos que también tenemos el privilegio, si es que eso se puede llamar un privilegio, de llamarnos arianos, somos arianos, yo no creo mucho en los signos del zodíaco y en los atributos que parecen concederle a las personas el nacer bajo un determinado mes del año, pero no dejo de apreciar todas las implicaciones culturales que eso ha tenido a través de la historia. Bueno, el tema que voy a conversar hoy me lo subirió un buen amigo, un venezolano empresario, ingeniero, gerente, emprendedor, tipo muy polifacético a quien yo admiro mucho, a William, nosotros lo conocemos como Huico. Y Huico hoy me comentó en la mañana cuando me llamó, me dijo, José, no puedo más con esto de trabajar desde la casa. Pensé al principio que era algo positivo, pero mientras más lo hago, más exhausto estoy. Diariamente tengo 20, 30 reuniones por Zoom, no sé cuál atender, todo el mundo quiere mi tiempo y mi atención a cualquier hora del día o de la noche y realmente se está transformando en algo inmanejable esto de tener que trabajar desde la casa en combinación con actividades en la calle. Y me puse a pensar que tiene toda la razón, pero me puse a tratar de establecer por qué si uno está en el confort de su casa, por qué si en la casa uno se rodea de las cosas que más aprecia, se produce y que puede perfectamente hacer una pausa e irse y echarse una pequeña siestica, o por qué si uno puede estar en un ambiente controlado por uno, uno tiene que sentirse tan agobiado, al extremo de preferir salir de la casa e irse a manejar una hora para llegar a una oficina rodeada de extraños, un ambiente que no controlas tú para terminar haciendo lo mismo que estás haciendo en tu casa. Entonces ese es, digamos, el planteamiento inicial, ¿no? Si yo voy a ir a una oficina a atender reuniones que puedo asistir desde mi casa, si yo voy a ir a una oficina a sentarme frente a una computadora idéntica a la que tengo en mi casa, a hacer las mismas actividades intelectuales, analíticas, profesionales que puedo hacer en mi casa, cuál es la idea de pasar o de perder una hora de mi tiempo en el tráfico y por qué un sistema parecería ser mejor que el otro. Y ese es el tema de la conversación de hoy y pues me propongo en estos próximos minutos darles a ustedes mi visión de lo que está pasando. El trabajo profesional, entendiendo por el trabajo profesional, el trabajador intelectual, la persona que sea médico, abogado, ingeniero, cualquier tipo de profesional cuyo trabajo esencial es meter información en su cerebro, analizarla, decidir, organizarla y de nuevo tener un output, una salida que represente una acción concreta que haya que realizar por él o por otros. Vamos a llamar eso un trabajador intelectual. Y ese trabajador intelectual, como cualquier motor que se le suministra una energía y tiene que tener un rendimiento, tiene una capacidad. Una capacidad que está dada por sus características de rendimiento. Típicamente todos tenemos las mismas 24 horas. Hay personas más productivas, con mayor rendimiento que otras. Hay personas que saben utilizar mejor sus 24 horas que otras. Lo que llaman los high achievers o esas personas que de una u otra manera parecen que esas 24 horas las transformaran en 200 horas. Porque ustedes ven que en un año escriben cuatro libros o participan en cuatro compañías. Uno que se me ocurre pues es este señor Elon Musk, que parece hacer de todas en esas mismas 24 horas en que nosotros no hacemos nada. Sin embargo, cada cerebro humano tiene un límite a su capacidad de atención y de procesamiento de información. Es como el CPU de una computadora. Como el corazón de una computadora tiene un rendimiento. Y si se sobrepasa ese rendimiento, se tranca, se agota. Se produce lo que llaman ellos un overflow, una saturación en la capacidad de procesar y no funciona más. Y eso es válido no solamente para la parte de computación. Todo músculo, por ejemplo, tiene un rango de rendimiento. Él puede estar totalmente relajado o ponerse en actividad y producir trabajo muscular y movernos, permitir correr, saltar, nadar, lo que sea. Pero tarde o temprano va a llegar un momento en que el músculo no va a dar más y en ese momento se tranca el músculo. Se produce un agotamiento muscular que literalmente le quita todas sus eficiencias. Se produce un colapso muscular. Por eso que ustedes ven esos corredores a veces que ya a punto de llegar a la meta simplemente no pueden ni mover las piernas. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué le pasó a ese músculo que le permitió correr 40 kilómetros y ahora en el último kilómetro no puede mover la pierna? Bueno, ese músculo llegó a la saturación, a su capacidad. En el ambiente laboral esto lo llaman ahora burn out, quemarse. Así que la gente se quema. Ahora, es innegable también que a través del entrenamiento muscular uno puede darle mucho más rendimiento a sus músculos. Por eso es que es bueno caminar, hacer ejercicio, etcétera. Porque en ese momento al someter el músculo a una mayor demanda de rendimiento el músculo reacciona mejorando su contractilidad, mejorando todo. Y ciertamente también los sistemas ya no biológicos, sino los sistemas, digamos, cibernéticos también pueden un momento dado, a medida que se le añaden más y más transistores al CPU o se le facilitan ciertas condiciones, el procesador puede dar más de lo que normalmente da. Eso nos lleva a un término que se usa mucho en ingeniería, que es lo que se llama el rendimiento nominal. El rendimiento nominal es el rendimiento más eficiente bajo el cual una maquinaria o un sistema puede funcionar. Por debajo de eso, pues no rinde. Y por encima de eso, pues empieza a rendir cada vez menos hasta que se para. Lo mismo en una turbina de un avión. El piloto la lleva a un proceso de empuje de la turbina nominal, es decir, a la cual la turbina funciona por más horas, con mejor rendimiento, sin forzar la turbina. Si él le suministra más combustible a la turbina del avión, alcanza más velocidad, pero tarde o temprano la turbina no da más y se agota, y entonces se pierde todo el rendimiento de la turbina. Entonces, haciendo esas analogías y pensando de nuevo en el cerebro y en la capacidad de trabajo, todos tenemos un límite a lo que podemos hacer con ese cerebro humano. Un límite que está dado esencialmente por el suministro de sangre, de glucosa y de oxígeno, que son los principales ingredientes que permiten que la neurona funcione. La neurona, a diferencia de otros tejidos, es sumamente aeróbica. Ella necesita oxígeno para funcionar. Hay tejidos que pueden tener un rango de operación anaeróbico, es decir, funcionar aún con bajas concentraciones de oxígeno en sangre, pero el cerebro es sumamente delicado en eso. Le llega poca sangre e inmediatamente se produce la muerte neuronal. Por eso es que ustedes, a la hora de un paro cardíaco, otros órganos pueden sobrevivir horas, la falta de circulación sanguínea. En cambio, el cerebro, en 4 o 5 minutos, si no recibe sangre oxigenada, pues deja de ser cerebro, deja de funcionar. Eso es lo que pasa en los accidentes cerebrovasculares y eso es lo que pasa en otros tipos de lesiones hemorrágicas o trombóticas en el cerebro. Entonces, bajo ese concepto, se me ocurrió pensar en qué es lo que, cuál es la diferencia entonces de por qué se ve ahora muchas veces más agobiante el trabajo de la casa que en el trabajo en la oficina. Y se me ocurre postular esta analogía, ¿no? Hay una cosa en términos de volumen de información por minuto, porque imagínense que esto es como un torrente de informaciones que viene por un tubo, ¿verdad? Y entonces, mientras más información, más datos pasan por ese tubo. Y así es el cerebro. El cerebro es un procesador y mientras más datos recibe, más datos procesa. Pero como dije, ya eso tiene un límite. Hay un punto en el cual no procesa más los datos y la persona simplemente no funciona. Entonces, le dije, ese procesador funciona con sangre oxigenada, con glucosa. Si no hay glucosa, pues no hay metabolismo aeróbico. Si no hay metabolismo aeróbico, no hay funcionamiento neuronal. Y también otra cosa importantísima en este proceso bioelectrónico. Y es que hay también que deshacerse de los productos de desecho. Hay que deshacerse de los productos de desecho porque este metabolismo celular neuronal necesita ser evacuado del tejido para que el tejido no se intoxique de los productos de desecho. Y de eso se encarga el drenaje venoso cerebral. Se encarga de sacar la sangre que ya no está oxigenada y que ya no está contribuyendo al metabolismo, sacarla y retornarla a la circulación para entonces volver a traer sangre oxigenada. Entonces, bajo este paradigma, el cerebro tendría una capacidad nominal de operación. Es decir, yo puedo, por ejemplo, leer tres horas al día. Dice, bueno, yo puedo leer diez horas al día. No, no vas a, tú crees que vas a leer diez horas al día, pero en la práctica no vas a entender nada de lo que estás leyendo. Tú puede ser que estés viendo las palabras o puede ser que estés pasando las hojas, pero tu cerebro no está procesando la información. Estudios que se han hecho en cuántas son las horas productivas de un trabajador intelectual, dicen que en general, esa fue la última vez que yo escuché en el Harvard Review de business, de negocio. Ellos siempre se han interesado en cuántas son las horas productivas de una persona. Una persona que tú contratas ocho horas al día para que piense en las mejores ideas para moverla con la compañía. Ellos querían saber qué tanto de eso es tiempo útil y qué tanto tiempo es tiempo perdido. Y ellos estimaban que de las ocho horas de contratación, en dos o tres horas ya las personas hacían el 80, 90% del trabajo útil para la empresa. Todo lo demás en realidad podía prescindirse de eso. O sea que de una u otra manera, en la gran mayoría de las personas que trabajan, los momentos útiles que ellos también dijeron que eran típicamente en la mañana, cuando el cerebro está fresco, no tiene, tiene mucha energía y tiene suficiente drenaje del lastre del día anterior por el efecto del sueño, el cerebro está en mejores condiciones de funcionar. Por eso es que ustedes ven que los cirujanos prefieren operar en las mañanas, que muchas personas que tienen trabajos creativos son mucho más productivos en la mañana y los que son productivos en la noche porque duermen hasta tardes. Pero no precisamente porque después de pasar un día cansado haciendo otras actividades, tengan capacidad de rendir al final del día. Definitivamente al final del día uno está más cansado y se le hace más difícil procesar información, entender lo que se está leyendo o lo que se está creando. Entonces la propuesta es que el problema de trabajar desde la casa es el hecho de que, a diferencia de lo que mucha gente cree, el resto de tu entorno interactivo, entendiendo por el entorno interactivo la gente que depende de esas decisiones que tú tomas o que necesitas la participación tuya para decidir cosas, siente que te puede acceder a cualquier hora del día o de la noche. Porque tú estás en tu casa y estás conectado. La interconexión ha traído una suerte de esclavitud cibernética, donde el hecho de que ahora tú tengas un teléfono de la empresa y un computador de la empresa le ha dado prácticamente autoridad a la empresa de interrumpirte a cualquier hora y darle el derecho de traerte a la oficina virtualmente. En otras palabras, como no vas a tu oficina, pues la oficina va a ti y de una u otra manera la persona se siente vinculada a eso. Y una de las primeras quejas y de las primeras reformas laborales que se han hecho en algunos países ha sido concederle al empleado el hecho de tener no solamente un horario de estar en la oficina, sino un horario de ser conectado, o sea, de no permitirle al empleador llamar a las 2, 3 de la mañana o a las 10 de la noche o un domingo en la tarde a alguien para que resuelva un problema cuando eso no es una emergencia ni es una situación necesariamente urgente, sino un capricho del jefe que sabe que su pregunta o su incógnita puede ser resuelta en ese momento y entonces en vez de esperar el lunes que viene a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, hora de oficina, la persona entonces, como es tu jefe y tiene tu celular, pretende hacerlo a cualquier hora. Y eso entonces hace que cuando la persona trabaja de la casa, se presente en los patronos, o sea, en la persona que te supervisa, la sensación de que tú no estás trabajando, de que tú estás en tu casa. Hay esa metáfora, pues, de pensar que si tú estás en tu casa, tú la estás pasando fácil, tú la estás pasando cómodo. Y por lo tanto, podrías atender cualquier requisitoria que se te haga a esa hora o en ese momento. Y eso entonces lo que está haciendo es que las interrupciones o solicitudes de participación que tú tendrías si tuvieras en tu oficina son menores que las que tienes muchas veces si estás en tu casa. Porque en la oficina hay bastante viento. No sé cómo se estará escuchando este audio. Espero que esta pelucita de aquí esté funcionando, porque si no ustedes van a escucharme con mucha dificultad. Pero lo cierto es que cuando tú estás en el trabajo, las interrupciones vienen de personas que están en el trabajo. Esencialmente, tus compañeros de trabajo, los que están allí, quizás recibas interrupciones por internet, pero como la gente sabe que tú estás trabajando porque estás en la oficina, es posible que esas interrupciones no sean tan frecuentes. Pero cuando saben que tú trabajas desde la casa, todo parece ser importante para los que solicitan esa información. Entonces eso era a lo que se estaba refiriendo mi amigo William. Y es de que cuando tú trabajas en la casa, tienes como más carga laboral que la habitual en tu trabajo. Porque ahora tienes a los compañeros de trabajo interactuando contigo, más a todos esos otros personas que también trabajan desde su casa, que se sienten en libertad de interrumpirte en cualquier momento para consultarte cualquier cosa. Y no hay cosa que altere más la productividad individual, creativa o analítica que las interrupciones. Porque las interrupciones rompen lo que se llama el tren de pensamiento. Tú estás metido en un problema, estás creando una serie de escenarios en tu mente, estás tratando de entender un patrón en los números que estás viendo, en los gráficos que estás viendo. Y en el medio de ese proceso creativo, alguien te llama para una tontería, te interrumpe. Por eso es que la gran mayoría de las personas creativas se aíslan, buscan la soledad en sus procesos creativos. Los pintores se encierran en su cuarto, los escritores también, los cantautores también. O sea, de una u otra manera, las personas tratan de aislarse y evitar las interrupciones para poder hacer trabajo productivo, porque de lo contrario no los dejan trabajar. El problema está en que toda persona que vaya a trabajar en su casa va a tener que literalmente cerrar esos canales de comunicación que permiten esas interrupciones, porque llega un momento en que eso crea una enorme ansiedad laboral. ¿Qué es una enorme ansiedad laboral? Bueno, esa sensación de estrés que tú tienes, porque te están interrumpiendo constantemente, no te dejan hacer tu trabajo. Y en el momento en que tú llegas y apagas el internet, o te sales de la red, o te sales de la red de la compañía, entonces la gente, lejos de pensar que tú estás trabajando en un proceso que requiere concentración, presume que tú estás jugando golf. Entonces, eso crea un problema de percepción. Yo sé porque en un momento dado en mi etapa laboral, yo trabajaba desde mi casa, o por lo menos pasaba largo tiempo trabajando desde mi casa, y cuando no me podían ubicar, por cualquier razón, porque yo quisiera que no me ubicaran, entonces la queja era, ¿dónde estabas tú que te llamé anoche, o te conecté, y estas son horas en que no has respondido el email? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Seguro que estabas viendo Netflix. Entonces yo digo, concha, si yo estuviera en el trabajo, y no respondiera en su teléfono, probablemente nadie asumiría que yo estaba jugando golf, o viendo Netflix. Pero, te crea esa sensación de estrés. El hecho de que el entorno laboral, que tú necesitas para funcionar, no sabes en qué situación estás tú, puedes tener un conflicto personal en tu casa, puede ser que estés atendiendo a tu bebé, y todo ese tipo de cosas atentas, contra la percepción de la productividad. Y eso ha hecho, pues que muchos, muchos empleadores digan, no, no, no vamos a tener gente trabajando en la casa. No porque no sean productivos, sino porque tienen la sensación, a lo mejor verdadera o errónea, de que los empleados desde la casa, la están tomando más cómodamente. Cuando todos los que hemos trabajado en oficinas, sabemos la gran cantidad de tiempo, que muchos empleados en las oficinas, pasan al lado de la máquina de café, o en la cafetería, hablando tontería. Pero, de una u otra manera, hay ese estigma asociado, a que la persona que está en su casa, está cómoda, la está teniendo fácil, y por lo tanto, pues no hay ningún problema. Hay que, hay que, hay que llamarlo, y esa persona tiene que responder de inmediato, de isofacto. Y eso genera mucho estrés. Yo lo he visto mucho, sobre todo ahora en la juventud. Esta juventud, esta generación de millennials, que han crecido con un teléfono en la mano, con una tableta en la mano, y que ahora trabajan desde su casa. Y estos muchachos viven un estrés constante. Y yo lo identifico como un estrés diferente. De los que iban a las oficinas, llegaban, saludaban, conversaban un rato, luego se sentaban a trabajar. Y, de esa manera, pues, podían disipar esa energía cerebral, que les permitía ser creativos, pero no trancarse, no llegar al burnout. Pero ahora, ahora se está viendo muchísimo, con esta sobreutilización, de los mecanismos de comunicación, para pretender que la gente esté 24 por 7. Se puso de moda la frase 24 por 7. Pareciera que no hay que tener vida, sino que está 24 por 7, pegado de una herramienta de comunicación, para poder satisfacer las expectativas del trabajo. La otra cosa que tiene estresada a todos los trabajadores occidentales en este momento, y yo me imagino que también a los orientales, es el problema de las famosas métricas de desempeño. Ahora te están monitorizando todo. Si los estudios originales de Taylor, de productividad, que pretendían hacer de cada empleado un engranaje, que trabajar eficientemente, todo su tiempo laboral, ahora la cosa se ha puesto asombrosamente exigente. Tenemos empresas que monitorizan hasta los minutos que el empleado pasa en el baño. Tenemos ahora toda una serie de herramientas, que si el empleado, incluso trabajando por su cuenta, tiene que hacer algún tipo de diligencia en el marco de su trabajo, está siendo monitorizado cuántos minutos está pasando, y de esa manera se crea un régimen de exigencia brutal que los pone a competir unos con otros, a ver quién trabaja más sin descanso y quién es más eficiente. De manera que hay personas que están literalmente obsesionados con las famosas métricas laborales, la forma de medir la eficacia, la productividad de un empleado. El problema es que los seres humanos no somos máquinas, no nos gusta que nos estén midiendo, pero lamentablemente estamos llegando a una etapa de la competitividad en el mundo capitalista que nos hace pensar que si antes el tiempo es dinero, ahora el nanotiempo es más dinero todavía. Y yo me pregunto hasta qué punto los seres humanos van a poder aguantar ese ritmo de trabajo. Y presumo que esa es una de las razones por las cuales muchas empresas están tratando de salir del factor humano, salir del empleado, analista, intelectual, como centro de productividad para reemplazarlo por la inteligencia artificial que no se cansa, no se fatiga. Y que bueno, va a llegar un límite en que las redes no van a aguantar el tráfico o que los procesadores se irán a quemar de tanto trabajar. Pero pareciera que eso puede ser expandido. Pero el factor humano evidentemente tiene límite. Y es lo que ha hecho que muchas personas en muy corto tiempo abandonen las profesiones, abandonen esa carrera de ratas corriendo y corriendo en un molino sin parar y digan, no, yo necesito recuperar mi vida, mi salud mental, yo no puedo seguir en esto pendiente de las métricas del empleador. Y es un sistema que no termina porque el que te supervisa a ti a su vez está siendo supervisado y en una cadera enorme y entonces llega al CEO y el CEO también está siendo parametrizado por el desempeño de la empresa y si no da y no rinde, pues entonces inmediatamente es cuestionado. Entonces la pregunta es si el ser humano puede trabajar así. Si esto fomenta el desarrollo creativo y la necesidad de reservar espacios íntimos, imperturbables que permitan que las personas recuperen la más importante facultad de los seres humanos que es la de reflexionar con tranquilidad, la de crear sin presiones y la de disfrutar de la vida porque los años pasan, las horas pasan rápido y es muy triste, ¿verdad? Después de un intervalo encontrarse que la vida de uno no ha sido otra cosa que satisfacer métricas ajenas y desarrollar enfermedades producto de esa ansiedad y de ese estrés que genera trabajar sin parar con bajo presión que ahora pareciera acompañarlo a uno en la casa, en el trabajo, en las vacaciones, donde quiera que uno esté. Entonces ahorita están hablando de dietas comunicacionales, una suerte de ayunos donde uno deja atrás el celular, deja atrás el teléfono, la computadora, la laptop, todo tipo de comunicación y pasa, no sé, una semana, dos semanas consigo mismo sin que nadie lo interrumpa. En el pasado, ese era el propósito de las vacaciones. Las vacaciones en muchos países son mandatorias precisamente porque se reconoce la importancia de que todo empleado tenga un intervalo durante el año que le permita recuperar su humanidad y no estar pendiente de los problemas que muchas veces no son problemas de ellos, sino son problemas de la empresa para la cual trabaja. Sin embargo, ya ni siquiera en las vacaciones muchas personas se escapan. Hay personas que son interrumpidas en sus vacaciones porque son consideradas personas de mucha relevancia, de mucha importancia y como se puede hacer ahora, pues entonces mucha gente abusa de esa conectividad. Entonces, bueno, ese era el tema de hoy. Quería hacer que reflexionaran un poco y se identificaran en qué, hasta qué momento, en qué momento de su vida están ustedes, los que trabajan para los demás, obsesionados o afectados por esta tendencia nueva a medirles todo y encima de eso a esta nueva tendencia a tenerlos controlados a toda hora, a espiarlos. Hay empresas que espían a sus empleados. Saben si están viendo la cámara, saben si están tocando el teclado, saben si están pendientes del monitor, saben si están trabajando, lo cual crea también un vicio significativo. Empleados que simulan estar trabajando, empleados que mueven el mouse o que tipean cualquier cosa en la pantalla simplemente para que el algoritmo de la métrica piense que la persona está atenta pero mentalmente están literalmente saboteando el proceso para los cuales fueron empleados. Entonces, bueno, ese era el comentario. Espero que esto los haga pensar en ese problema que me planteó William esta mañana y que ha hecho que se revise un poco y se tenga que revisar el factor humano, el factor de salud mental y de salud física del empleado y tratar de hacer que se cree un balance, que el empleado sea productivo, que el empleado tenga tiempo para el desarrollo físico, para su actividad física relajante y que tenga espacios creativos sin interrupción. Porque de lo contrario baja la productividad, se logra el efecto contrario a lo que se aspiraba. Si la idea era que el empleado fuera muy productivo, pues va a terminar siendo muy poco productivo y va a terminar quemándose, burn out. Se va a quemar y se va a querer ir a la empresa y va a tener una serie de problemas de salud asociados a esa sensación de estrés permanente. Si le gustó este programa, le estimulo a que se suscriba a mi canal. Como ya les había les he hablado en programas anteriores, estoy haciendo esto ahora mientras hago algo de ejercicio lo cual me permite una oportunidad interesante de ser productivo con mis aspiraciones, con mis necesidades de comunicación a la vez que muevo las piernas ocasionalmente, no siempre, pero a veces muevo las piernas. Bueno, hasta un próximo programa y muchas gracias por su atención. y muchas gracias. Gracias.